A esa isla de chicos, no hay ente de querer Recora y más agüere, hoy me nere a sentar Iba y con tapicia, impresentable la inmune Venga, zahá y sobrador de, muros y un coruicia Dije mi banda y gusto, y en día ya parrearon O hubo hija el castellano, pura pinta me metes Deca tu hija se ama, eh, o moza y temo y sesica Con héroe y cambio en botita, a esa de me y más ese A esa isla de chicos, y yo fui prensa de iraísa Eta no jepe y plata, ven en orirupuete Tu hija más de la sohue, ay, eh, 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 pisa hui Si tengo plata, pota hui, ay, se aguarece porque Música A esa isla de chicos, seré en la vuelta triunfada Música 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 Música